El presidente del Comité de las Fiestas Patronales en Honduras, San Bartolomé Apóstol, Cristian Romero Otero, informó que a partir de hoy se ha lanzado la invitación a los padres de familia para que sus hijos integren el coro infantil de la capilla, ya que de acuerdo a lo autorizado por el sacerdote Álvaro Sánchez Quevedo, cada 15 días se van a llevar a cabo misas en la capilla. En ese sentido, explicó que es importante integrar este coro, ya que estarán debidamente ensayados y se dará toda la formalidad y seriedad necesaria que requiere organizar un coro de esta naturaleza. Este sí, hoy se lanzó la invitación a todos los niños interesados de entre 6 y 12 años para iniciar con el coro infantil, nuevamente retomarlo, después de la pandemia pues estaba parado todo y nuevamente vamos a dar inicio. Las misas son cada 15 días, nos está permitiendo el padre cada 15 días tener las misas dominicales y pues se pretende que ya en la próxima misa ya se da inicio con el coro. ¿Cuántos niños son los que se necesitan? Mira, aproximadamente platicando con el encargado, me dijo que entre 15, 20 niños para iniciar estaría bien, ya todos son bienvenidos. Entonces, ahorita ya hay intención de participar de algunos. Sí, ya tenemos tres niños interesados y hago la invitación extensa a toda la ciudadanía que sus hijos, repito, entre 6 y 12 años, que gusten participar, está el número de teléfono 742-116-5664. ¿Quiénes van a ser los responsables de ensayarlos? El responsable de ensayarlos es el señor Jorge Luis, mejor conocido como El Paya, él tiene un coro en la iglesia y él es el encargado de llevar a cabo este coro infantil. Obviamente, la intención que tienen ustedes es que haya más participación. Sí, claro, invitamos, por eso es que se hace la invitación extensa, que cualquier niño, te digo, se haga extensa la invitación. ¿Los ensayos serían por la tarde? Los sábados, los sábados serían los ensayos a las 6 de la tarde. Por otro lado, Romero Otero habló de la organización que ya próximamente se va a poner en marcha para la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Sí, claro que sí, en esta semana se prevé tener una cita con el presidente de la Asociación de Músicos, en el cual llevar a cabo el tema de Santa Cecilia, como lo mencioné antes, llevar a cabo el baile tradicional que se hacía anteriormente y llegar a un acuerdo. La velada se pretende que peregrine nueve días antes de su día con músicos locales de aquí de Tecpan y culminar con la velada, su misa, el mero día de Santa Cecilia y el baile tradicional en las instalaciones de la capilla. Viene, Cristian, me comentabas que también es importante mencionar en relación a aclararle por qué todavía no se realizan los trabajos en la capilla de pintura. Sí, claro que sí, mira, antes de colocar el impermeabilizante se va a colocar una membrana y con las personas que van a realizar ese trabajo me dijo que la loza estuviera totalmente seca para que se coloque la membrana y posteriormente el impermeabilizante. Además de estos trabajos, Cristian Romero señaló que están a la espera de que se seque completamente la loza de la capilla para llevar a cabo los trabajos de impermeabilización, pero tocante a la integración del coro infantil insistió a los padres de familia que sus hijos pueden participar de acuerdo a la edad ya referida. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández.